Muchachis, un partido interesante, un equipo que en teoría había descendido luego por unas cuestiones, reclamos justificados Regresa a Primera División y bueno, les pregunté a ustedes por Instagram, pueden seguirme en Instagram Si querían que hiciera esta reacción y vamos a ver, vamos a ver para qué está Alianza Lima Quiero recalcar para que no se sorprenda ningún hincha que vea esta video reacción Que quiero que pierda Alianza Lima Por la razón, porque es un rival que tiene más copas ahorita que Cristal Si contamos las que no son profesionales Por esa cuestión simple, quiero que pierda Alianza, voy a disfrutar si es que le meten goles en contra Pero también me gustaría analizar que tan bien está Alianza para esta Liga 1 Donde se supone que he preparado un equipo para la Liga 2 Comenzó el partido, Alianza vs Cusco Fútbol Club Un rival difícil, tiene buena gente Alianza Tiene a Jairo Concha, Manzanida, González Sela Muy buena gente, vamos a ver qué puede hacer ¡Gol! ¡Gol de Montes! ¡Mauricio Montes! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos señores! ¡Vamos Mauricio Montes! ¡Vamos Cusco Fútbol Club! ¡Oye ese hincha, ese hincha de Cristal, ese gato, ese pavo! ¡Se ha puesto la camiseta del Cusco Fútbol Club! ¡Ah hermano! ¡Ya especificé en el inicio hermano! ¡Qué buen centro! ¡Chacaplum! ¡Adiós hermano! ¡Adiós hermano! ¡Buena jugada! ¡Buen centro! ¡Rivadene! ¡Dónde está Leao! ¡Dónde está Leao! ¡Pimba pa' adentro! ¡Chao! ¡Qué buen cabezazo! ¡Bien Montes! ¡Bien Montes! ¡Crack de crack pa' cabecear! ¡Estamos señores! ¡Alianza Lima cero! ¡Cusco Fútbol Club 1 informó los hontitos de la mamita! ¡Oye hay penal ahí ah! ¡Hay penal ahí en esa jugada! A mi parecer hay un penal que no le cobran a Cusco Fútbol Club No sé, el ayudín no lo veo, yo no sé, ¿tú lo verás? ¡Mano! ¡Mano! Pero no, creo que no sería cobrable porque estaba de espalda, no veía el balón Me imagino Bueno, hay tiro libre para el Cusco FC Le va a pegar mi amigo Yair Céspedes ¿O no? ¡Uy! Buen tiro libre, pero un poquito desviado nada más Pero bueno, bueno Estuvo bien la altura Faltó nomás la dirección ¡Qué impreciso! Yo creo que lo peor que tiene este Alianza Lima versión 2021 es la defensa Se nota muy inseguro De un pelotazo te hacen daño rapidísimo Saca hermosa el arquero de Cusco Y en el rebote no lo pueden agarrar arriba de la pelota Y Cusco Fútbol Club rápidamente solo falta con un delantero con un mínimo de viveza para conseguir un tiro libre o complicarlos Mal, mal la defensa de Alianza Penal Ya le regalaron el penal Alianza Lima Le tenían que regalar el penal Alianza Lima González Cézla se cayó en el área No sé si lo han agarrado Tendría que ver la repetición Pareciera que sí A ver Buena jugada Si Oliva Mal ahí en el retroceso Pase abajo No sé A ver, a ver, a ver Se está cayendo Se está cayendo En otras circunstancias Si hubiera habido más fuerza creo yo Podría decir yo que es penal Pero creo que hay su regalex Hay su regalito Y encima hermosa Creo que es hincha de Alianza Ya sabemos en qué va a acabar esto Uy, Manzanera le va a pegar Y el técnico creo que le está diciendo que no patee la Gol de Manzanera Gol de Alianza Lima El regalito Tenía que ver el regalito De bienvenida a la Liga 1 Está bien Está bien El empate Se ríe Bustos Hermano del técnico de Barcelona Sporting Club Bueno No vaya a ser que Alianza Lima Ahora se comience a llamar Penalianza Lima Por favor, eh Pero bien pateado Bien pateado Alianza Lima 1 Cusco Fútbol Club 1 Informó La Santita de la Mamita Uy, qué buena Edu Oliva Uy Lo que se falló Edu Oliva No era González Él, hermano Córtate la pata Hermano Córtate la pata Papu Pero ya Tú nunca has jugado al fútbol Esa sí la meta, hermano Ya sí la meto Bien Bien la diagonal Perfecto la diagonal El aguante Bien Pucha Lo dejó Ah, su madre La de finish down Era el segundo palo Arribita En la esquina Superior derecha Ahí era Pero bueno Acabó El primer tiempo Está empatando Alianza y Cusco Fútbol Club En un Primer tiempo Relativamente entretenido Y hoy se viene Alianza Se viene Alianza Se viene Alianza Solito Oliva Uhhh Uhhh ¡Oh! ¿Cómo se va a fallar eso? Oye, tanque Dile ¡Oye! ¡González Sela! ¡Estaba solo! Está decepcionado El tanque está decepcionado El tanque Aria Solo te hace esas gracias Cuando estás jugando una final Pero cuando estás mal Como ahorita está Alianza Y no te las hace las gracias Gran centro Y mira ¡SOL! Era más fácil fallarla Y hizo lo más difícil O sea, digo Era más fácil Meterla Era más fácil meterla ¡Ay, qué ¡Penal! ¡Gol! ¡Gol! ¿Cómo fue eso? ¡Qué raro! ¿Cómo se metió? Si yo vi que chocó al palo ¿Qué pasó? ¿Cuántos hinchas de Alianza Tendrán ahorita esto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido el gol? ¿Cómo ha sido el gol? El chato rengifo El chato minion Grande, grande Yo lo quería el chato rengifo Para el Sporting Cristal Pero ponme esa repetición Que no he entendido nada Yo he visto que ha chocado en el palo ¿Cómo puede haber entrado? A ver ¿Cómo fue? ¿Dónde rebotó esto? Ah, hay un bote abajo Eso es con tecnología Con el chip del balón Hay que verlo Pero no, yo creo Sí Está para la polémica Para el domingo Para fútbol en América Creo yo Bueno Estamos a Cusco Fútbol Club 2 Alianza Lima 1 Informó Estarás contento, pavito Estarás contento, gatito La verdad es que sí La Santita y la Mamita Señores Parece que se va a dar el debut De un histórico De un juvenil Del mejor jugador de la historia Alianza Lima Señores El zorrito Wilmer Aguirre Señores El histórico de Alianza Chiquis Aprovechando mis redes sociales Y aprovechando la polémica Porque quiero así Mover un poco Mis redes sociales Así Activar la participación De ustedes ¿Entró o no entró Eso balón? Díganlo Por favor Hola amigo Y a nada Soy Fosa Y te quiero decir Que ese tiro de Cusco No entró el 100% Entró el 99.1246% Pero no entró el 100% Y en el fútbol Para que sea gol Tiene que entrar el 100% Si no, no es gol No es que la mayoría Entra Que un poquito más El 100% Y el 100% No entró Y usted no diga No, que diga mi público Señor Usted 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 Que está ahí Y se está haciendo el boludo No entró el 100% Señor Penal Y el zorrito El zorrito Está salvando Alianza El zorrito Está salvando Alianza No lo puedo creer Por algo Lo llamaron al zorro Al zorro supe Ay, ay, ay No te creo nada No te crees Es una novela Es una novela Muy buena Diagonal del zorro Como friega La velocidad del zorro Uf Muy buena Muy buena No sé si lo llega a tocar Hermosa Pero hace buena La finta De El buen zorrito Sí, creo que al final Va a pegar Va a pegar Babarcos Que bien le pegó Gol De Alianza Lima Como lo grita el tanque Como lo grita el tanque Con furia Hermano Está bien Buen empate Buen empate Estamos Alianza Dos Cusco Fútbol Club Dos Con dos Penal Penalianza Limas Ya está bien Informó La Santita La Mamita Y señores Se acabó El partido Ha sido empate Entre Oleón Solima Y Cusco Fútbol Club Bueno realmente Para ser el primer partido En que Alianza Regresa Primera Pues no está mal Tampoco es que Esperábamos Mucho más Me imagino que Con Farfán Van a tener Un super Rimpión Anímico Tremendo Ya veremos Ya haremos de repente Reacción Pero sería mucho más agradable Si yo tuviera aquí Algún otro youtuber Influencer Lo que sea Hinchas de Alianza Lima Pueden dejar en comentarios Quien podría ser Ese invitado Para que me fríe Cuando Alianza Lima Gane yo fregarlo Cuando pierda Alianza Lima Porque todo esto Es folclor futbolístico Completamente sano Es normal Va de Cristal a la U De U a Cristal De Alianza a la U Alianza a Cristal Es normal señores Ahora si me voy Ya sabés que si querés Seguirme Si querés Escribirme Cualquier cosa Comunicarte conmigo Sígueme en Instagram El único lugar Donde yo contesto Es Instagram Arroba Y nada más señores Fíjense Chau chau